¿Qué es el segundo campeonato uruguayo asadores? En el Mónaco Calzados, en el Mago, en Bar o Bar o en Club Estudiantes que lo pueden financiar hasta en cuotas por las tarjetas Visa, Master y Creditel. ¿Cuál es la programación del evento? ¿Qué nos podés repasar? El evento tiene cuatro categorías, paleta de cordero, tiene pollo, postre y la tradicional manta asado, que bueno, se van a ir jurando por etapas los diferentes cortes. Bueno, ahí se van cortando y se va degustando y además de los 17 equipos participantes, hay 10 puestos más de comida, gente que viene de Brasil con mariscos, estrogonos de cordero. Bueno, una amplia propuesta gastronómica para ese día, para que todos puedan disfrutar de una linda tarde-noche. 17 equipos, ya lo decías, mucha gente que viene de diferentes puntos del país y también hay presencia internacional. Presencia internacional, sí, los competidores son todos uruguayos de casi todos los departamentos, hay 15 departamentos representados y bueno, y después invitados, presencia de casi todos argentinos y brasileros que van a estar invitados al evento y bueno, para disfrutar y que siga creciendo esta linda fiesta. En el Campeonato de Asadores, también ya lo decías, van a estar ofreciendo los números de Riffel Auto. Se va a estar sorteando en vivo el auto cero kilómetro de la Riffel Club Estudiantes y bueno, lo que quieran comprar allí en el último momento también se va a poder comprar y bueno, quien sabe, corra la suerte de ir a la fiesta, comer un buen asado, disfrutar de una linda noche e irse en cero kilómetro que va a estar allí en vivo el sorteo del Renault Cui del Club Estudiantes. ¿Y cómo han impactado las nuevas obras del Club Estudiantes? ¿Qué nos podés decir? Bien, por suerte muy contentos, todo lo que se recauda en el Campeonato de Asadores se destina a obras en el club y bueno, nos ha permitido generar muchas actividades, generar diferentes ingresos para el club a través de las obras y bueno, la idea es seguir, podemos seguir arreglar una sede que es bastante antigua ya y bueno, necesita mantenimiento, necesita seguir arreglándose, así que bueno, eso nos permite darle sustentabilidad al club también. Bien, gracias y éxitos. Gracias a ustedes y bueno, los esperamos a todos sábado 11 de noviembre en el Complejo Tacua League a partir de las 18 horas, 1.500 pesos el costo de la entrada.